¡Aleluya el Señor! ¡Levantemos nuestras pernas! ¡Estas trompetas nos hacen recordar la presencia y la palabra del apóstol del Señor! ¡Gloria! ¡Gloria el Señor! ¡Gloria el Señor! ¡Gloria el Señor! Amén. 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 El pastor del Señor seremos obedientes a su santa elección. El pastor del Señor seremos obedientes a su santa, con todas sus estrellas. La tierra viento, muy grande, se temará. La tierra viento, muy grande, se temará. El pastor del Señor seremos obedientes a su santa, con todas sus estrellas. La tierra viento, muy grande, se temará. 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 La tierra viento, muy grande, se temará.